Soy la más honrada, siempre es un privilegio servirle al Señor y es un privilegio estar contigo Reiner, darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder expresar y compartir la palabra y quiero agradecerle también al Pastor Roger, a la Pastora Doña Juanita, a Don Jonás, gracias por esta oportunidad y sobre todo gracias a usted que nos está abriendo las puertas de su casa, de su corazón, que nos está abriendo los oídos. Yo quiero que usted diga conmigo en esta hora Espíritu Santo háblame, Espíritu Santo tócame, Espíritu Santo lléname porque hay una palabra de parte de Dios para ti, hay una palabra para las mujeres en esta hora y yo quiero que las mujeres se levanten, yo quiero que esas madres de familia, esas mujeres, esas jefas de hogar, esas guerreras que no se detienen con nada ni con nadie se levanten a esta hora, en este momento desde donde sea que tú me estás viendo el lema es Dios es mi esperanza. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, alguien tiene que decir conmigo antes de que yo entre a la palabra, yo veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, yo veré la gloria de Dios en la tierra de los vivientes, yo veré porque estamos en tiempos acelerados, Así mismo Dios acelera lo que va a hacer en tu casa, así mismo Dios acelera lo que Dios va a hacer con tus hijos, así mismo Dios te va a usar a ti mujer para que veas aquellos hijos que se perdieron y que se fueron verán la gloria de Dios, yo quiero que usted me acompañe a mí a la palabra de Dios en Daniel 6 Y yo quiero declarar sobre usted lo que dice la palabra que tus hijos verán la gloria de Dios, una mujer, un varón, un joven, un hijo hoy se tiene que levantar a declarar mis hijos verán la gloria de Dios Yo quiero que usted nos escriba y ponga ahí el nombre de sus hijos y ponga ahí yo veré la gloria de Dios, donde veré la gloria de Dios Caterin, donde yo voy a ver la gloria de Dios Caterin, donde yo la voy a ver La vas a ver en los momentos más inoportunos, la vas a ver en el foso de la desesperación, la vas a ver ahí en el momento en el que tú te encuentras, en la ubicación que tú te encuentras Ahí vas a ver la gloria de Dios, dice la palabra de Dios en Daniel 6 que habían hecho un acuerdo, Daniel tenía un espíritu superior, Daniel tenía la gloria de Dios sobre él Pero aquellos hombres, aquellos sátrapas con los que él también trabajaba en medio de la ciudad del gobierno estaban viendo de qué manera ponían a Daniel a caer De qué manera lo confundían, de qué manera lo podían destruir, así mismo como Satanás dice la palabra de Dios vino a matar, a robar y a destruir Pero Cristo ha venido a darte vida y vida en abundancia y alguien tiene que decir amén a eso y sabe una cosa yo quiero que usted declare también conmigo en esta hora Yo tengo el Espíritu superior y ese Espíritu superior se llama Espíritu Santo, sobre ti está el Espíritu Santo, dentro de ti está el Espíritu Santo mujer Y yo declaro y yo declaro y profetizo sobre tu vida que en este tiempo donde las malas noticias corren, donde las malas cosas corren Tú verás la gloria de Dios en tus hijos, en ese hijo rebelde, en ese hijo que se apartó de Dios, en ese hijo que tienes tiempo de no saber de él y no sabe dónde está Ahí verás la gloria de Dios, ahí verás la gloria de Dios, yo quiero que alguien se levante conmigo en esta hora y declare yo veré la gloria de Dios Yo veré la gloria de Dios porque sólo los violentos se arrebatan y hoy usted se tiene que volver una mujer violenta Violenta en el Espíritu, violenta con la fe, violenta creyendo que Dios hará algo maravilloso Sabe yo sigo con la palabra, dice que estos hombres, estos hombres planearon y dijeron como Daniel era perfecto Como Daniel era un servidor maravilloso, como Daniel era un hijo de Dios tremendo Ellos dijeron vamos a hacer un plan para que este hombre se desanime, vamos a hacer un plan para que este hombre sea derribado Así como el enemigo hace un plan y una estrategia contra ti, pero aunque el enemigo se levante como ríos Jehová levantará bandera contigo mujer, Jehová peleará por ti mujer y tú estarás confiada Porque hoy el Espíritu Santo lo que te dice es que te traigo esperanza sobre tus hijos Te traigo esperanza sobre tu casa, traigo esperanza Oíle al corazón que ha dicho yo no sé qué hacer La mujer que hoy ha dicho ya no sé cómo voy a hacer La mujer que dice no sé de dónde voy a comer La mujer que dice ya no sé qué hacer con mis hijos, ya no sé qué hacer con esto Hoy el Espíritu Santo te dice verás mi gloria, verás mi gloria Y dice que estos hombres planearon de que ninguna persona durante un mes pudiera clamar a ningún Dios A ningún Dios ellos dice la palabra en Daniel 6 en adelante Que ellos planearon que nadie pudiese clamar a ningún Dios Ni buscar, ni clamar, ni orar, ni pedir ayuda a nadie Usted me está escuchando el enemigo eso es lo que anda buscando de ti mujer Que cuando tú veas las circunstancias quizás usted me dice hermana Catherine Yo soy una mujer que ayuna, yo soy una mujer que adora, yo soy una mujer que me congrego Yo soy una mujer que busca y vea la circunstancia en la que yo estoy Mis hijos están apartados, mis hijos están en las drogas Mis hijos están en la cárcel, mis hijos buscaron la peor cosa Y yo me siento desesperada y no sé qué hacer Hoy yo te digo verás la gloria de Dios ten paciencia Porque queremos ver la gloria en los momentos buenos Pero resulta que la gloria se ve en los momentos más trágicos En los momentos más difíciles, en los momentos donde dices ya no puedes más Ahí, ahí es donde entra la mano poderosa de Dios Ahí es donde entra el poder sobrenatural de Dios Porque Él lo que te quiere mostrar que Él dice su palabra Él hizo lo bueno como lo malo para que después de Él no hayas nada Porque sólo Él es el que te puede ayudar Sólo Él es el que te puede levantar Y yo siento en mi espíritu mujeres que están llorando Mujeres que están tocadas por el Espíritu Santo Y sabes dice la palabra de Dios Que cuando dieron este dicto Daniel en lugar de decir ya no voy a orar más Recordemos que Daniel era cautivo Él y sus amigos estaban en Babilonia Estaban cautivos, alejados de su tierra natal Estaban alejados de su tierra Pero dice que Daniel en lugar de decir ok ya no sé qué hacer Me voy a echar a morir ya no, ya no tengo de dónde buscar Dice que Él se arrodillaba Él se arrodillaba tres veces en el día Él se arrodillaba tres veces en el día Y el Espíritu Santo lo que hoy te dice es No escuches la voz del enemigo que te está diciendo Dónde está tu Dios mira lo que estás pasando Están echando y diciéndote a ti un edicto de muerte Un edicto de muerte pero hoy Dios te da un edicto de vida Y te dice arrodíllate delante de mi presencia Porque la gente cuando vienen las circunstancias difíciles Lo que hacemos es alejarnos de Él Porque creemos que sólo lo bueno vamos a recibir Pero resulta que muchas veces cuando más tú busques más El olivo es presionado para que salga el aceite Arrodíllate delante del Señor Tres veces dice la palabra que se humillaba Daniel Doblaba sus rodillas y clamaba dice la palabra Al Dios que ama tu alma Al Dios que te ama mujer A ti mujer te estoy hablando en esta hora Para que te levantes por tus hijos A ti mujer te estoy hablando de parte del cielo Para que no dejes de orar Para que no dejes de clamar por ellos Para que no los sueltes mujer en oración Quizás yo no sé dónde están tus hijos Yo no sé lo que están haciendo Yo no sé si se metieron en drogas O se metieron a hacer cosas indebidas Yo no lo sé tú si lo sabes Y por lo tanto hoy te tienes que doblar las rodillas Hoy tienes que humillarte delante de la presencia Y seguir clamando por esos jóvenes Seguir clamando por esas hijas Seguir clamando por esos nietos Seguir clamando Dice la palabra que Daniel clamaba Hacia Jerusalén con las ventanas abiertas Porque eso hacia Jerusalén donde estaba el templo Le recordaba la presencia de Dios Tipifica la presencia de Dios A quien tengo yo en los cielos Si no a ti Señor La palabra es tus hijos verán la gloria de Dios Donde sea que se encuentren Tus hijos verán la gloria de Dios Donde sea que se encuentren Y yo le hablo a esa mujer Que quizás le han dicho van a matar a tu hijo Están buscando a tu hijo Tu hijo está perdido Y tú ya no sabes que hacer Hoy yo si te digo que tú puedes hacer Hoy tú puedes doblar las rodillas Y clamar al que ama tu alma Y entregar ese hijo Y dijo y sigo, sigo, sigo con la palabra Sigo con la palabra Más adelante se dieron cuenta Que Daniel oraba y clamaba Cuando el Edito había sido Que no clamase nadie a ningún Dios Pero es que sabes una cosa Es que los dioses en los que ellos creían No escuchaban, no veían No se movían, no hacían nada Pero Daniel sabía que el Dios Al que él clamaba Si oye, si escucha Si se mueve, si se manifiesta Y sigue siendo el mismo Dios de ayer Y de los siglos, de los siglos Ay yo quiero ver a esas mujeres Que se levanten a clamar por los hijos Yo quiero ver a esas mujeres Que se levanten hoy A clamar por sus hijas Que están perdidas Que se levanten a clamar Por esa familia que está perdida Levántate mujer Y declara conmigo Mis hijos verán la gloria de Dios Dilo ahí donde estás En Panamá, en Costa Rica, Nicaragua Venezuela, Estados Unidos Colombia Di mis hijos verán la gloria de Dios Alguien que se levante Alguien que se levante en fe Que doble las rodillas conmigo Y diga mis hijos verán tu gloria Mis hijos verán tu gloria Mis hijos verán tu gloria Pero sabe una cosa Más adelante usted conoce la historia Eso nos lo enseñan en Escuelita Dominical Los sátrapas fueron a decirle al rey Que Daniel estaba clamando Clamando al Dios vivo Ojalá tú estés clamando al Dios vivo En esta hora si no empieza a hacerlo Y cuando el edicto era De que nadie podía clamar Y el que clamaba a cualquier Dios Iba a ser echado al foso de los leones Ya usted sabe lo que pasó Daniel fue echado al foso de los leones Y por más que el rey hizo lo imposible Para que no pasara Daniel fue echado al foso de los leones Quizás usted me dice Yo estoy en esa situación hermana Yo no sé qué es lo que he hecho mal Pero estoy en el foso de los leones Estoy ahí en el foso Mis hijos están en el foso Pero en medio ahí de la hediondez En medio ahí de la muerte En medio ahí de donde se encontraba Daniel el clamor que él hizo El cielo lo escucha El clamor que tú haces El cielo hoy lo escucha El clamor que tú haces mujer El cielo lo escucha Por eso hoy levántate Levántate porque ahí en el foso Ahí donde huele a muerte Ahí donde te dijeron Que te ibas a quedar Ahí donde no hay vida Ahí donde no hay multiplicación Ahí donde hay escasez Ahí donde no hay nada Ahí donde están tus hijos Donde sea que ellos se encuentren Ahí verás la gloria de Dios Como hermana Ahí verás la gloria de Dios Donde vio el hombre Pedro Donde caminó en medio de las aguas Y vino la tormenta Y ahí Jesús vino a rescatarlo Donde vas a ver la gloria de Dios En medio del foso Donde vas a ver la gloria de Dios En medio de las circunstancias difíciles Donde vas a ver la gloria de Dios Ahí, ahí donde estás Ahí donde estás Ahí donde estás El Señor enviará su ángel El Señor enviará respuesta Y esta es la respuesta Que tú estás necesitando A esta hora En la respuesta Que tú necesitas Mis hijos verán La gloria de Dios Mis hijos verán Señor Amén 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 Amén